¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El estadio explota de rojo y blanco como era de esperar. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Arsenal contra el Bayern Múnich. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Sale! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe. Es una falta clarita. ¡Sale! Salvarón para salir del abogó. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Lo toca Clarito. Estiro libre. ¡Sale! 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 La revienta sin complicarse. White. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Mano a mano! ¡Tira el gol! ¡Control! ¡Y le pega! ¡Pegó en el palo! ¡Cómo se salvaron! ¡Por favor! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo ahí! Bayer Múnich se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Y ahora se viene el contragolpe! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Habertz! ¡Se va con todo hacia adelante! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡White! El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Qué peligro se pase! ¡Por favor! ¡Lo cortan justo! Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. ¡Busiala! ¡Sane! ¡Qué bien se escapó! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Uh! Justito llega el corte. Salen de contragolpe. ¡Busiala! ¡Busiala! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Busiala! Pase cruzado de Musiala. ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero ¡qué bien! Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Saca! Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. ¡Lightmer! ¡Koman! ¡Qué buena pelota le pusieron! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Juegan seguro! ¡Sin rifar el balón! Kane nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Se lanzan con todo en la contra. ¡Busiala! Abre el juego por la izquierda. El que la adobina es Musiala. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La pasa de nuevo al medio. Saliva. ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. ¿Qué opinión te veis esta primera parte, Diego Latorre? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Bayer Múnich estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Vio el desmarque. ¡Atención! Havertz. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. A ver quién va. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Davis. Intenta un pase al vacío. El que la adobina es Musiala. Musiala. Abre muy bien la defensa con este pase. Saliva. Rice. O las defensas son muy buenas o los ataques son muy, pero muy pobres. Seguimos. 0 a 0. Gran quite. Trabando con convicción. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Jorginho. Van elaborando el juego con ese intercambio. Havertz. Odegaard. Tiro libre, dice el árbitro. RICE. 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 ¡Qué buena atajada del uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Quiere sorprender con el correr corto. ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! De un arco al otro. No nos dan tregua. No, hasta ahí llegó nomás. La juega en largo. ¡Saca! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. ¡Leymer! ¡Leymer! Centro al medio. Despeja el arquero. ¡Muciala! ¡Muciala! Busca atacar por el lateral. Pase cruzado Davis. Hubbard. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Dentro al arco! A ver esta. ¡Qué terrible reacción! Balón suelto. Kim Minhae. Reviente y la saca del área. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buena chance para la contra. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Traba abajo y se queda con la pelota. Sane avanza sin marca por la izquierda. La juega hacia adelante. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Interceptando los pases del rival. Y anulando el circuito de creación. ¡Avanza muy decidido! Saca la pelota bien lejos del área. Pelota afuera. Lateral. Sale el balón. Y se viene el cambio nomás. Enquetiá. Haciendo su ingreso al terreno de juego. Como imaginábamos. Vamos a ver si tiene tiempo para provocar un impacto en el juego. Y en el resultado. Va a ser un final frenético. Número 14. Edwin Hethion. Número 35. Zinchenko. Número 18. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. 2. Gracias. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Pasó muy bien. Ojo que la defensa está mal parada. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron. Saca el remate. Y se luce el uno con este atajadón. Gnabry remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Allí se van preparando para su segundo córner. Van dos para el conjunto rival. Llega justo para rechazar. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La filtra la carrera. Gnabry la recibe abierta. La tiene pegada al botín. Excelente maniobra ofensiva rompiendo por afuera. Saca la pelota y aleja el peligro. Otro centro más. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Zinchenko. Sacan el balón y respiran por el momento. Kane. Ese fue un muy buen disparo. Kane estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera. Y propiciar ese excelente pase profundo. Buena maniobra. Ya pasaron 90 minutos. Y todavía seguimos 0 a 0. Odegaard. Tomiyasu. Müller. Müller. Qué bien la hizo. La juego profunda. No. Le dio muy fuerte a ese balón. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Mucho orden. Mucha táctica. Mucha estrategia. Mucho criterio para defender. Muchachos. Se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones de los arqueros fueron impecables. Pero esto. Esto ha terminado.